En directo desde Murcia, duzentésimo, trigésimo, tercer día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra la pasarela construida sobre una acequia, una pasarela insegura, y que está construida para poder pasar de un lado al otro de la ciudad, un único lugar en varios kilómetros, y contra el paso del corredor del Mediterráneo, un tren que entre otro tipo de mercancías transporta mercancías peligrosas, su longitud puede llegar a ser hasta 750 metros, y la gente no quiere que las mercancías peligrosas sigan circulando por el casco urbano. Son 233 días continuados de protestas en Murcia, hoy con marchas por las calles del barrio del Infante Juan Manuel, gente se ha quedado también en las vías, como cada noche a partir de las 8 la gente se concentra en las vías, y yo ya me he incorporado una vez iniciada esta marcha por las calles de Murcia, la gente en los balcones, en los bares, mostrando su apoyo a todos estos vecinos, a su ciudad, porque al final están apoyando su ciudad, Murcia. ¿Tú te imaginas el próximo año celebrar el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín con un muro en tu ciudad, con un muro en Murcia? Eso es de vergüenza y de sinvergüenzas. Eso es vergonzoso, pero es de sinvergüenzas. Yo no sabía que tenía la habilidad de caminar de espalda de esta manera. Lo que va a decirte unas cuantas cosas, todas buenas. Llegará el momento y te las diré. Muy bien, muy bien. Pero si a vos, Populi, que todo el mundo se entere. Muy bien, muy bien, Loli. Hola. Mira niña, veáis. Oro, ¿no? ¿Pero en el pericol? Sí, sí. Eso, vamos. ¿Cuánta gente tiene ese premio? No, poca gente, poca gente. Pero eso sobre todo es lo que viene a demostrar la distinción oro. No, y que esto interesa. Porque eso se da gracias a que la gente sigue las retransmisiones. Tened en cuenta que ha habido más de un millón y medio de espectadores. Exactamente. ¿Eh? ¿Eh? Hay... Un millón y medio de espectadores. Sí, sí, es así, ¿eh? Ha habido también más de tres millones de corazones, que es un gesto que hace la gente cuando algo le gusta. Entonces, cuando los medios dicen que de esto no se habla, porque no causa interés, es falso. Porque si no causara interés, la gente no se conectaría, se conectaría y lo abandonaría. Y entonces Perisco diría, ¿cómo te voy a dar yo a ti una distinción si lo que tú haces, eso no tiene interés? Entonces, han tenido que venir gente de San Francisco a decir que esto de Murcia interesa. Pero además, como anécdota, me he enterado hace unos días que el creador de Perisco lo creó porque se fue de viaje a Europa, estuvo en Estambul y entonces presenció unas protestas y comprobó cómo la gente subía vídeos de 4 o 5 segundos a Internet y él dijo que esos vídeos no transmitían lo que él estaba viendo. Y cuando volvió a Estados Unidos, él creó Perisco para retransmitir en directo las protestas. Y yo, sin saber eso, la herramienta que escogí fue la de Perisco. Es decir, que estoy usando Perisco para lo que el fundador y el creador realmente lo hizo, que era mostrar la realidad social. Exactamente, sin ningún tipo de filtro. Porque en Turquía también hay sus filtros, hay su censura. Entonces, él lo que quería era que allí se pudiera mostrar sin censura alguna y lo mismo que en Turquía, en cualquier parte del mundo. Y al final, pues mira, lo han conseguido. Y esto es una historia que el fundador lo debería saber. Que ha habido un lugar en el mundo, en España, que han utilizado su herramienta para lo que él quería. No para estar en casa ahí diciendo, ¿hay alguien conectado? No, exactamente, exactamente. Nos preguntan que por dónde vamos. ¿Por dónde vamos? Estamos, sí, en la plaza de Meyamark. Aquí, fijaos, mirad, ahí estamos llegando a esta rotonda del Meyamark. Imaginaos lo lejanos que estamos ahora mismo ya de las vías, bastante lejos, pero todo sea, todo sea por hacer ver a la gente de Murcia que el muro está aquí en la puerta, el muro está aquí y que hay gente que está luchando, que la huerta se ha revuelto y que esto no hay quien lo pare, esto no hay quien lo pare. Toda esta dignidad de esta gente no se vende y no se puede robar. Es más, si la robara, ¿qué harían con ella? Los corruptos no saben qué hacer con la dignidad. Por eso, ni la tiene, ni la espera, ni la quiere. Saludos, Rosa, saludos a... A Loli, a Eva, a Lulú, muy buena noche, Pepa, María, Jaume, Pepe, Carmen, Aurora, bueno, y a tantas personas más que estés ahí, que lo sé que estés ahí, aunque no lo mencioné. Muy petons, muy buena noche a Total Allende, Cataluña. Hago una especial mención, porque bueno, parte también, sabéis, mi corazoncito está allí, en Barcelona. De siempre, de siempre, las primeras retransmisiones también se puede ver. Y ahora además, que hay mucha más gente que nos sigue, sigue estas protestas, esta revuelta de la huerta, desde allí, pues aún con más razón, Raquel. Echamos también de menos a Inma, a Inma Serna, Inmaculator. De hecho, también aquí, se echa mucho de menos por aquí. Muchacho. Miguel, saludos, Miguel. Marta Moral, Marta, desde Barcelona. Molu Bonanit. Lulú, aquí desde Cartagena, apoyando. Da la sensación, da la sensación que ahora sois más en la calle. Bueno, a ver, va, va momentos, va a días, también ahora, lo que sí que sucede es que el tiempo es algo mejor, si bien en Murcia el tiempo es algo, podríamos decir, relativo, porque es bastante desagradable, hay una diferencia de unos 15 grados durante el día y eso hace que, pues esta tarde hiciese calor y ahora mismo aquí hace un fresco desagradable, ¿no? Entonces, no es tan fácil como salir de casa y luego, ah, pues me incorporo a la manifestación, a la concentración, ¿no? Entonces, es bastante desagradable en ese sentido Murcia en estas fechas, pero espérate cuando venga luego el verano, o sea, digo, ni eso, junio, ya es terrible, pero, pero sí, el hecho de que no haga esa humedad, ese frío húmedo que hace en invierno, pues anima más a la gente a salir a la calle, a participar, los días son más largos, ahora cuando venimos aquí a las vías todavía es de día y eso pues cambia mucho, cambia mucho, anima mucho, pero bueno, las luces navideñas las seguimos teniendo, ahí las tenéis al fondo, y lo que hay que hacer es animar a la gente a que salga, a que se apunte, porque hay personas que dicen, bueno, si ya hay gente, ¿para qué voy a ir yo? No, no, pues hay que ir, hay que ir, hay que estar, por dignidad, que no, 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 ya girando por esta rotonda vamos a ver si vamos de vuelta a las vías, que hacemos 233 días 233 días es decir, tú habrá personas que todos los días hasta ahora pues esté diciendo, bueno pues ahora a ver, ¿qué serie de televisión veo? ¿sabes? aquí no, aquí la serie es esta, es la de todos los días 30 años 30 años de de lucha y ahora desde el 2012 digamos que esta serie era semanal, cada martes en las vías todos los martes y desde el 12 de septiembre, esto es diario esto es diario 233 días seguidos 233 días seguidos dicho así suena muy poco, pero es una barbaridad buenas noches Sergio no, no, a ver es difícil que se le caiga la cara de vergüenza a quien no tiene vergüenza es decir, si tú sujetas un plato se te puede caer, ¿no? pero si no tienes plato en la mano pues no se te puede caer entonces, eso es lo que pasa entonces, evidentemente todo esto no se debe a políticos honestos que procuren el bienestar de su gente sino que se debe a la parte de los políticos que son corruptos y que se vende al mejor postor voluntaria o involuntariamente pero bueno, si es involuntario siempre podían decir mira, pues dimito pero eso aquí en España parece que no parece que lo de dimitir no va saludo a Sergio Nuria la gente anunciando que el 13 de mayo nos vamos a Beniel 13 de mayo por la mañana apúntatelo en el calendario 13 de mayo será el domingo dentro de dos domingos nos vamos a Beniel para que veamos para que veamos el lugar donde la gente pide que se quede el ave y podrás comprobar la diferencia entre la estación de tren de Beniel y la estación de Murcia que parece un apeadero ya sabes tú que la estación de Murcia tiene más de 155 años y fue creada de manera provisional inaugurada por Isabel II bueno, esto lo hacemos aquí para un rato y el rato ya dura más de 155 años entonces la estación de Beniel es de reciente creación y está mucho más habilitada para poder tener un tren de alta velocidad y no tener la necesidad de partir Murcia en dos saludos María ahora la gente está gritando que el que vota a los ladrones es tonto de cojones ante esto siempre está la excusa de que son todos iguales y no y cuando alguien dice que todos son iguales acaba votando al peor lo que hay que hacer es informarse votar al que más te represente y por lo menos al que menos te robe o al que no robe vecino despierta el muro está en tu puerta y estamos por las calles del infante Juan Manuel en Murcia mostrando a la gente que están poniéndole un muro en su ciudad en su ciudad y que tendría que movilizarse que ahí hacen señales desde el balcón desde los balcones la gente apoyando saludos Asten 230 233 días 233 días así ahí Sergio de Costa Rica diciendo que no quiere muro Nuria compartiendo es importante que compartamos es importante una y otra vez lo mismo que en televisión muestra la misma información una y otra vez una y otra vez que con 10 segundos de imágenes hacen horas y horas de programas y aquí lo que tenemos es horas y horas de imágenes distintas que hacen 0 segundos de programas de televisión pero la gente somos los medios y por eso tenemos que compartir invitar a la gente a que se conecte a que lo vea que lo vea también diferido que vea que hay gente que lucha hay gente que lucha que no quiere que su ciudad vaya vaya a quedar partida vaya a quedar partida saludo mayorartis y de Cecilio ve a ver por delante hay que seguirlo vamos a ver colocamos delante vamos a ver ahora hacia donde se va dirigiendo la manifestación a ver a ver la policía hacia donde va dirigiendo venga el miércoles es el miércoles concesión a la manifestación la manifestación el miércoles y los viernes miércoles y viernes que no queremos muro ¡Que no! 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 Me advierten de que choco con los coches, vamos caminando de espaldas. Gracias para José. Pero bueno, esto al final, Perico reconoce que todas estas protestas tienen mucho interés. Luchadores, que cada día... Saludos José Antonio. Que no, que no queremos un culo, que no, que no, que no queremos un culo, que no, que no, que no, que no queremos un culo. Sí, aquí ha habido días festivos y entonces se han retomado las marchas. También hubo un día en el que no llegó la autorización de la marcha a tiempo y entonces no hubo marcha. Pero bueno, ahora, pues con ya las fiestas una vez pasadas, mejor temperatura, pues a ver si la gente de Murcia se anima a participar y apoyar, ¿no? A que pueda decir que lucharon porque su ciudad no tuviera muros, ¿no? Porque no luchar es una derrota anticipada. ¡Saludos, Isabel! ¡Fueste lo que fueste! ¡En la noche a un desgaste! ¡Saludos, Isabel! ¡Fueste lo que fueste! ¡Y si esto no se arreglar! ¡Fueste lo que fueste! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Y si esto no se apaña! ¡Caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña! Saludos, Isabel. Aquí a Fernando, no le hace falta el megáfono. Aquí también a Juan. ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Soterrado! 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 ¡Rotado! El tren soterrado, nosotros por arriba, el tren soterrado. Y se comenta que hoy también, como cada miércoles, la plataforma, el tren por fuera de la alcantarilla se ha concentrado en las tejeras y que comentaba que no había autorización pero que la policía se ha ido me ha parecido leer también, también muy importante muy importante tener en cuenta que en la alcantarilla la gente se sigue moviendo aquí hay una población que está al lado de Murcia y que está partida en tres es más pequeña que Murcia y está partida en tres pedazos porque tiene dos vías y las vías pasan parejo en parejo con las viviendas, con las casas te imaginas que te asomas a la ventana de tu casa y ves el tren pasar ahí directamente, pues así así están viviendo la alcantarilla hay Bericock que lo muestran es un exagerado, podría ser pero no en este caso hay Bericock que lo muestra y bueno, las veces que iremos para allá lo seguiremos mostrando para que se vea y Isabel lo confirma de que es así que no estoy exagerando claro, ahí en la alcantarilla ya están las personas acostumbradas a ese paisaje urbanístico terrible pero acostumbradas y no, no y los que vamos de fuera pues nos horroriza ver aquello estamos pasando en las calles del infante Jao Manuel Isa comenta que han hecho un Periscope pues luego lo compartiremos Isa para que lo podáis lo puedan ver toda la gente pues lo compartiré si me deja Periscope esa opción lo compartiré y si no en un tweet también importante gracias Isa por emitirlo también en Periscope es muy importante sea un minuto sea toda la concentración sean 10 minutos lo que sea pero lo que no se demuestra no existe y es importante verlo si al fondo ves a Dani ahí está con su bandera hoy hemos mostrado mapas en el Periscope pues eso hay que verlo Isa eso hay que verlo aquí tenemos a Juan ahí luchando estamos en la parte de atrás de la parte de atrás de protección civil del parque de bomberos en el infante desde Figueras molta fuerza muchas gracias muchas gracias desde Girona bueno esto un saludo un saludo aquí ya veis marchando cantando contra el muro si señores Somos músicos de honores Y tenemos una orquesta Para manifestaciones Si pudieres Juan Mírez es una mujer, sí Igual la mujer estará en las vías Después le preguntaremos Pero ahí está él, a sus 82 años Haciéndose toda esta marcha Ahí lo tenemos, Juan Si toco la trompeta En tu base molesta Si toco el clarinete Galleta va en nombre Si toco el violín El serna viene aquí Si toco el camón Contra la salva No te abierto, muros no No te abierto 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 No te abierto Muros no No te abierto Muros no 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 No sé, lo han dicho, pero lo han dicho la gente. Me acaba de pasar un cartel de una charla que se hace en Alicante este sábado sobre el AVE, Murcia. ¡Qué grande eres, tío! ¿Qué le pasa? Están diciendo algo de mí, no sé qué están diciendo. No, 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 que somos pocos y huyemos. Somos pocos y huyen. Somos pocos y huyen. Ah, digo, ¿qué le están diciendo? ¡Qué pena, que encima que somos pocos y la mitad huye! Bueno, mirad, estamos pasando por dos institutos. Aquí, a un lado de la calle, está el Instituto Florida Blanca. Y a este lado, ahí tenemos el Instituto Saavedra Fajardo. Mucha gente del otro lado del muro estudia en este instituto y en el Instituto Florida Blanca. En este instituto hay miles de estudiantes. Ahí lo tenemos. El Instituto Saavedra Fajardo. Aquí, un instituto con más de 75 años de historia, pues ahora vais a ver el recorrido que sigue la gente, que va todos los días desde el otro lado del muro a este instituto. Espera, espérate que me esmergüe. Entonces, miles de estudiantes, ¿eh? Miles de estudiantes. Viene de diferentes lugares de Murcia. Incluso desde la hospedanía, viene en autobús, como pueden, porque también cada día hay menos autobuses. Pero que en este instituto hay miles de estudiantes, ¿eh? Miles, ¿eh? Pero muchos de ellos son del otro lado del muro. Vamos a ver el recorrido que sigue. A día de hoy, pues el recorrido es pasar los 12 pasos del paso a nivel. Que además hay dos, ¿no? De la senda de los carres. Y también pueden cruzar el paso a nivel habitual que mostramos cada noche en el barrio Santiago el Mayor. Pues bien, como los van a cortar, tendrán que dar un rodeo, en algunos casos, en muchos casos, un rodeo de varios kilómetros para llegar, insisto, a este instituto. Y al otro instituto que está al cruzar la calle, Florida Blanca y Saavedra Fajardo. Esto lo recuerdo porque hace unos días estudiantes de aquí lo dijeron en un perisco. Saludos, Inma, te echaba mucho de menos. Antes lo estaba mencionando aquí, ¿eh? Que se te estaba echando mucho de menos. Inma. Y en este momento mostrando la distancia que recorren. Los estudiantes que van del instituto Saavedra Fajardo al otro lado del muro. Pero claro, si hay pasarela, tienen que dar rodeo, tienen que cruzar la pasarela. Es muy desagradable. Tienen que madrugar más, levantarse a unas horas más intempestivas. Y luego, agolparse en esa pasarela de la muerte, una pasarela insegura, para poder llegar a clase, al instituto. Entonces, toda esa lucha, 233 días seguidos, 233 días seguidos. Es porque la gente no quiere muro. La gente quiere poder cruzar la calle tranquilamente. Sí, Rosa, todas las noches debería despertar Murcia durante unos minutos, por lo menos, con alguna cacerolada. Desde luego, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Claro, Francis, nos quieren, quieren a la población, la quieren pobre, sin estudios, sin cultura. Pues para que así sea más fácil explotarla laboralmente. Están creando a la clase explotada del mañana. Rosa, yo creo que vamos a recoger tu propuesta de la cacerolada en Murcia. José Antonio también aquí confirma que le parece una muy buena idea. Muy importante esto, lo veis, ¿no? Tú formas parte de esta revuelta de la huerta. Tú que estás ahí, Mayor Arti está aquí también cada día. Inma, que se echaba de menos. Copón, Inma. ¿Cuánto tiempo aquí se está? Esta Inma, a ti te tenemos aquí, Inma. A ti te tenemos aquí. Pero hay otra Inma que se conecta desde Alicante. Ah, vale, vale. Inma Serna y que no siempre, últimamente estaba. Entonces se le echaba mucho de menos. Se le echaba de menos. Primero. Ah, de nada. Digo, de nada. Sí, ya no sé lo que digo ya. Gracias, gracias. Ya me explicaré qué coño es. Pues, ya te lo explicaré. Ya te lo explicaré. Ah, hay poca gente. Hay poca, hay poca. Sí, sí. Hay poca gente que se lo ha llevado. Claro, no habla nadie. Tú primero. No, tanto no, pero... Me alegro muchísimo. Están diciendo, a ver qué os parece. Rosa, desde Barcelona, está diciendo de realizar al menos una, que lo ideal sería una diaria cacerolada en Murcia. Pero su propuesta es cada día, a una hora, unos minutos de cacerolada, para que se escuche en toda Murcia. Tú no puedes venir a las vías, pues oye, asómate al balcón, cacerola, podría ser una propuesta. No, es decir, que la gente en sus casas saque la cacerola y decir, oye, todos los días, a las siete, a las ocho, a las nueve, a la hora que sea, cinco minuticos, si puedes venir a las vías, vienen a las vías. Si no puedes venir, cacerolada. Me parece muy bien. ¿Qué te parece? Aquí también Félix y Isma comentan que habrá que ir difundiendo esta idea, que viene aquí de una revoltosa huertana de Cataluña, de Rosa. O sea, porque aquí, las revueltas de la huerta ya, tú sabes, la de huertana y huertanos que se está haciendo por... La gente se está dando cuenta que lleva un huertano dentro, Félix. Que lleva una huertana dentro y no lo sabía. Pero que no lo sabía. Llevamos un huertano dentro. ¿Sabes? Se le está removiendo el zarangollo dentro. Dice que se nos corta la conexión. Bueno, vamos a ver si poco a poco va mejorando. Mientras cada cual va compartiendo y va sabiendo que lleva un huertano y una huertana dentro. Ahí, ahí. Cacerolada indefinida. Están comentando por aquí. Pues vamos a ir... Vamos a ir difundiendo esa idea de la cacerolada indefinida. Rosa ya se le remueve el zarangollo dentro, ¿eh? Sí, sí, ya está descubriendo que... Sí, sí, vamos. Paparajotes, es una cosa... Saludos, Bernardo. Aquí, la dignidad, otro día por las calles de Murcia, ¿eh? Ojo, todo este recorrido que estamos haciendo es el que hace estudiantes para ir al otro lado del muro, ¿eh? Que lo decían el otro día. Es que lo dijeron, que estudiaban en el Saavedra. Y otros decían que estudiaban en el Friar Blanca. Que yo me quité un poquito y digo, a ver... Digo, ¿será que no hay instituto? ¿Y esto qué es? ¿Esto es un colegio o un instituto? Colegio e instituto. ¿Cómo se llama? Colegio. ¿Este cómo es? ¿Qué nombre tiene esto? Mariano Aroca. Mariano Aroca. ¿Cómo? Mariano Aroca. Mariano Aroca. Aquí, otro colegio. No te he escuchado, se me cortaba. Bueno, comentaba Inma, comentábamos que por una propuesta aquí de Rosa, de Barcelona, de hacer una cacerolada diaria. Una cacerolada diaria, ¿eh? Decir ahora. Pues sí, sí, vamos a pensar la hora. Podría ser perfectamente, por ejemplo, las nueve. Las nueve a mí me parece una muy buena hora. Mira, ¿por qué las protestas? ¿Por qué las protestas? Mira, están poniendo un muro en Murcia. Están poniendo un muro. La gente lleva 233 días seguidos, ¿eh? 233, tú imagina. 17 de octubre, aquí. 15 de noviembre, aquí. 24 de diciembre, aquí. 31 de enero, 31 de diciembre, aquí. Todo, aquí. Todos los días en la calle, todos los días en las vías. Todos los días nos vemos en las vías, porque no queremos muros. No queremos muros, no queremos muros. Tan simple como eso. La gente no quiere muros. Y para eso está Murcia en la calle. La Murcia digna. Todos los días, ¿eh? Y aquí te puedes conectar todos los días en Periscope. Todos los días. Y esto, además, pues en los medios de televisión, los medios de comunicación, la televisión y demás, apenas lo mencionan, argumentan a veces de que esto no es noticiable, no tiene interés. Pues mira, a Periscope le parece que sí, ¿no? Me parece que sí es noticiable esto, porque el hecho de que, como ayer, ¿no? Que ya, pues, lo mencionaba la gente y de ahí también que yo lo mencione. También me dijeron, comunícalo en Facebook. Y bueno, me he quitado un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Y he destacado en Facebook que esta cuenta, en Periscope, pues la ha destacado como una cuenta VIP oro. Que es la máxima distinción que hace Periscope. ¿Por qué? Pues porque esto tiene un alto seguimiento. Porque sí interesa. La gente sí quiere saber. La gente sí quiere saber. Entonces, que tenga que venir alguien de San Francisco, de Estados Unidos, a decirte que lo que está mostrando sí interesa, periodista de turno de aquí, de Murcia, en general, que habrá alguno que diga, oiga, que yo sí que hablo de esto. De acuerdo, de acuerdo. Pero tú sabes que de esto apenas se habla. O sea, que de esto apenas se habla. Eso sí, de los mensajes gubernamentales, eso a página completa, ¿eh? Los mensajes gubernamentales a página completa. Pero claro, estamos hablando de periódicos que también tienen su sección de prostitución. Es decir, que dándole dinero te cuentan lo que quieras. Entonces, claro, ¿quién va a confiar en eso? ¿Tú confías en eso? La charla de Inaligante parece que es en el Orde de las Carolinas, mañana a las doce y media. Una charla. Así que, José, resistente. Vamos a ver si nos vemos el próximo viernes. Miren, no, sábado. ¿Es el próximo? No, dentro de dos sábados, en Madrid. Vamos a ver si allí coincidimos con los resistentes, los oyentes, de la cafetera de Fernando Berlín y María Navarro. Saludos desde aquí, María Navarro y Fernando. Vamos a ver si nos podemos encontrar en Madrid, en esta quedada, en esta virtualización de los oyentes. Si publicas la fotografía en Twitter, pues me mencionas y luego hago RT o la publico yo también. Jesús Higo, pues por ahí delante está. Está ahí siempre, bien acompañado, mi hermanico. Igma pidiendo información de esa charla de Inaligante. He oído de las caceroladas, muy buena idea. Sí, la ha propuesto Rosa aquí antes, en nuestra huertana revoltosa en Barcelona. Esta revuelta de la huerta. Y a ver, hay que proponer hora. Quizás las nueve de la noche podría ser una buena hora para que en Murcia se dedicaran cinco minutos a tocar las cacerolas. Pues sí, sobre todo aquí lo importante es que los políticos sepan que la gente, los que están ahora y los que vengan después, sepan que la gente está dispuesta a salir a la calle los días y el tiempo que haga falta. Ese es el mensaje que se está transmitiendo. Entonces, es importante, es importante. Porque eso de que cada cuatro años... No, tú votas cada cuatro años, pero ¿qué me estás contando? O sea, tú me mientes y tengo que esperar cuatro años a echarte. Y todas las consecuencias de tus mentiras, ¿qué? O sea, ¿dónde se ve eso? Esos son los que luego presumen de empresa privada. ¿Sabes? De que la empresa privada... Bueno, pues la empresa privada, si tú mientes en tu currículum y te contratas, a los pocos días estás en la puñetera calle. ¿Me estás contando? Sí, sí, hay que hacer ruido. Vamos a ir proponiéndolo por aquí, a ver lo que la gente... Vamos a ir preguntando, ¿vale? Vamos a preguntarle a la gente a ver lo que le parece la idea de la cacerolada. No, se cortaba por la zona seguramente donde estábamos, según qué zona se corta más. Ojo, que este recorrido que estamos haciendo, insisto, lo hacen gente que vive al otro lado del muro para ir al instituto. Lo hacen, ¿eh? Todavía no hemos llegado a las vías, ¿eh? Imagínate si encima luego le ponen un muro. Vamos a preguntar por aquí a la gente que está lo de la cacerolada. Vamos a ver... La gente gritando por la calle, sotonamiento, muros no. Y avisando mucha gente, apoyando también desde los balcones. Y están, pues eso, avisándole, aviciéndole a los vecinos que no salen a la calle. De que el muro lo están poniendo ya en la puerta de las casas. Porque están partiendo el barrio. Están partiendo el barrio. Y sí, porque digo la puerta de las casas, porque que te lo pongan en tu barrio. Que te encierren en tu barrio. Que te encierren en tu barrio. Por favor. Por favor. Vamos a ver por aquí la gente... Mira, vamos a ir, vamos a ir un momento aquí. Acabo de poner lo de la asamblea en los comentarios de este Periscope. No lo he visto. Mayor Arti. ¿Lo de la asamblea te refieres mañana? ¿Lo de Alicante te refieres? Vamos a ver. Vamos a... ¿Qué pasa? ¡Carmen, dime! ¡Pijo! Mira, ves, Carmen. ¡Ale! ¡Ahí, ahí! No queremos muros. Oye, Carmen. Una cosa. Proponen, desde Barcelona, proponen que se haga una cacerolada en toda Murcia, todos los días, a las nueve de la noche, cinco minutos. Perfecto. Eso nosotros lo hacemos todos los días, pero tenemos valor hacer eso y más. Pero con el gobernador que tenemos, con el Paco y el UBA, no podemos hacer nada, porque nos llena de murta. Pero dice, 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 dice de hacerlo la gente en los balcones de su casa, en toda la ciudad, en los balcones de su casa. A ver, agarra, agarra el micro, pero déjame el brazo, porque me va a dejar sin brazo y lo necesito para... ¿Qué? Porque todos los días son martes. Mira, yo estoy de acuerdo con los catalanes, pero aquí en Murcia, perdona que te diga que nos faltan muchos años para aparecer a vosotros. Porque aquí en Murcia no sale nadie con una cacerola al barcón. Vamos. ¿Tú has visto que salga alguien en el paseo que llevamos? Nadie, 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 si tuviéramos la mitad de huevos que tenéis vosotros. Bueno, os dejo que voy andando. Pero aquí, ojo, que aquí llevamos también una pasada de días, que también igual no se valora lo suficiente lo que se está haciendo. Pero Murcia es muy grande, yo digo de la gente que no sé, no de nosotros. Pero es cierto que tú no sabes si los catalanes han estado tantos días como llevamos allí. Pero si llevan yo un montón de años. Vale, pero todos los días en la calle como a nosotros, yo creo que esto no se ha dado en ningún sitio. Creo yo, ¿no? Claro. Lo que nos pasa es, lo que nos pasa... El barrio nuestro somos 11 o 12.000 personas, en el barrio de Santiago Mayor. Y salimos 100, 80, 90... Entre todos los barrios. No, entre dos o tres barrios. Ah. ¿Eh? Y Santiago Mayor es muy grande, muy grande. Nada más que saliera uno por familia, uno. Vamos, estaría ya solucionado. Yo también te digo una cosa. Tendemos a no valorar lo suficiente lo que sucede en nuestra tierra, a lo que hacemos nosotros. Escucha, yo soy muy murciana y lo valoro mucho, ¿eh? Lo valoro mucho. Y Murcia la pongo por encima de todo el mundo. Pero ahora mismo, con los políticos que tenemos, estoy muy decepcionada. Muy decepcionada. Tanto de derecha, izquierda y centro. Porque cruza el río y da asco. Nos tratan como si fuéramos, por Dios. Yo creo que lo que hay en el centro de la ciudad, de las vías para allá, yo creo que a los ciudadanos de las vías para allá les importamos un bledo. No, no le importamos. Perdona que te diga que España necesita muchos cambios. Y yo he luchado mucho con los verdes. ¿Pero qué tiene que ver a los verdes? Y lo que es una pena es que la juventud está y la gente se está acomodando. Y nos están poniendo muros. Y nos están haciendo... ¿La gente venía a las vías? Es que yo lo que quiero es que luchen. Porque no hay solidaridad. Si no es que estén en las vías, que nos apoyen. No hay solidaridad. Yo que he tenido un pasado un poquito también rural, de carros más difíciles han tirado menos mulas. Y oye, sé que ha sido una mula, pues yo aquí el primero. Y yo estaría aquí. Y que me vea aquí, estaría ahí. Porque llevo 8 o 9 años. El carro va para adelante. ¿Sí o no? Claro. Aquí. Y yo ahí que llevo... Por 7, 8 años llevo. Pues imagínate. Y lo que quede, Carmen. Y lo que quede. Ahí está. Carmen quiere estar. La primera línea. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando a las vías, ¿eh? Imaginaos el recorrido que sigue. Los estudiantes. Que... Yo ya he hablado antes. Cuando no vengo, hablo por las noches con él. Lo que pasa es que él no sabe que soy yo. Claro. No me decís los nombres de usuarios. Loli y Nicolás. Ah, no. Isabel Costa. Y la primera le decía a la Morena, a la Morena, es que estaba en la venta de los finos. Ah. Te refería a la fina. A la... Exactamente. Claro, claro, claro. Esta mañana, esta tarde le digo a su hija, digo que yo soy Isabel Costa, dice que me quedaba hoy en día, que yo le decía, pero Isabel es del piso. Claro, pues ella me ponía a calar y decía, a mí se refiere. Nosotros los fines de semana lo pasamos en el campo. Y entonces, cuando no vengo, enseguida me ponía. Bueno, pues aquí, ya veis, en Murcia la gente todavía pide que se movilice más, ¿no? También hay que tener en cuenta una cosa, es cuestión de matemáticas. Murcia no es Barcelona, la cantidad de habitantes, las matemáticas también en años, ¿no? En Murcia es una población que ha estado siempre más empobrecida, siempre, ahora está espabilando, pero personas, empobrecerlas para que cada día tengan que trabajar precariamente para mal vivir, elegir eso, o entre mal vivir, debete saber qué forma, entonces es muy difícil, pues Murcia ahora está despertando, y esto ha sorprendido muchísimo a la casta corrupta, sea del partido que sea, a los corruptos en general, ha sorprendido mucho en Murcia. No esperaban que esto tuviese también tantísima repercusión como está teniendo, porque, claro, a los medios de comunicación les silencian esto, porque de lo que se alarman los medios, pues parece que hay una alarma social, y de lo que no se alarman los medios, pues parece que eso no importa, ¿no? Del niño Gabriel, que fue asesinado, bueno, pues parecía que si no ponías un pescadito en Facebook, eras peor que mala persona. En cambio de una persona que mató a sus dos hijos y luego se suicidó, y que su madre, en Getafe, es una de las luchadoras por los derechos de las personas con discapacidad, porque los dos hijos tenían discapacidad, pues de eso no se habla. De la niña que dicen que murió accidentalmente atropellada por un tren, en Andalucía, creo recordar que es, y que los padres llevan más de medio año esforzándose para demostrar que eso no fue así, que hay algo ahí que no se dice, de eso no se habla. ¿Por qué? Porque parece como que te tienes que alarmar, que alarmar si los medios se alarman, si los medios no se alarman, tú callado, ¿no? Entonces, hay que escuchar a la gente, y la gente, mírala, la gente está aquí, todos los días en las vías, todos los días en las vías, y necesita tu apoyo, necesita tu idea, necesita tu solidaridad, la necesita, necesita que compartas, necesita que tú hagas que esto sea visible, porque hace mucho, igual que aquí la gente dice, es que hay otra gente en Murcia que no sale a la calle, que no lucha, pues, esta misma gente que está aquí agradece muchísimo a todas estas personas que estáis ahí, al otro lado del Periscope, y que durante el día estáis compartiendo las retransmisiones, estáis compartiendo tuits, estáis compartiendo en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, en todos los medios, ¿no? Ya estamos aquí, ya estamos en las vías, la gente ya se está despidiendo, ahí tenemos, en esa persiana, como siempre, al grupo de mujeres que antes se reunían en esta esquina, en el Consejo de Ministros, que llamo yo, y ahora aquí, pues, seguramente a despedirse. Vamos a preguntarle aquí a Loli. Loli, Loli, una pregunta. Dice Rosa, desde Barcelona, de que por qué no hacer una propuesta en Murcia, que todos los días, a una hora, por ejemplo, a las nueve, la gente salga al balcón, cinco minutos a hacer una cacerolada, para que si no pueden venir, al menos hacer ruido en Murcia. Se manifiesten de alguna manera, pues sí, me parece muy bien. Me parece una idea muy buena. Pero habría que empezar por aquí, por Santiago del Mayor. ¿Podría ser una opción? Para mí, fenomenal, claro que sí. Hay que buscar todas las alternativas que hayan, para que la gente se manifieste y nos sintamos arropados, la gente que estamos tantos años luchando por esto, y conseguir que el AVE venga soterrado. Que el convenio del 2006, lo decimos por activa y por pasiva, que se cumpla, que tienen la obligación de cumplirlo. Y lo tienen que cumplir. Tienen la obligación de cumplirlo. Y nosotros, hasta que no se cumpla, no vamos a parar. No vamos a parar. Tienen que tenerlo claro. ¿Sabes por qué? Porque, mira, cuando una ciudad una región, una comunidad, un país no cumple lo que promete, el pueblo se levanta en masa. Y así estamos. Porque se tiene, para que ellos cumplen, para que algo cambie, tiene que moverse el pueblo. Y eso estamos haciendo. Porque esto, aparte de ser una obra ilegal, es injusto. Y nos vamos a permitir que nos vengan aquí apartados del resto de la ciudad sin justificación ninguna. Solo para hacerse la foto de que venga el AVE en superficie. Y eso no se puede sacrificar a toda una parte de la ciudad. Somos muchos miles de habitantes por un capricho de ellos que el AVE venga en superficie. Además, es más, yo pienso que el AVE ya está siendo llevado y traído, pero aquí hay otros intereses que es el corredor del Mediterráneo. Y no creo que tengan la poca vergüenza de que pase el corredor del Mediterráneo también en superficie por aquí. Porque eso es una bomba de relojería. Y cada vez me viene más a la mente que ese es el objetivo que tienen. Que el corredor del Mediterráneo pase en superficie también. Porque es mentira que estén soterrando nada. Nada. No están haciendo nada. Nada. Así que, ya con ruedas de molino, ya el pueblo ya no comula. De hecho, en la Cámara de Comercio, ante una pregunta mía, dijeron claro, dice, si el AVE y el corredor es lo mismo. Y respondieron así de claro. No, el AVE no es lo mismo. El AVE es un tren de élite de alta velocidad. Se refería... El corredor del Mediterráneo es mercancía y sumamente peligrosa. Se refería a que era el mismo proyecto, ¿sabes? Se refería a que era lo mismo. Yo le pregunté... Mi pregunta fue, de igual manera que hoy estáis presentando un estudio económico, un estudio del impacto económico del AVE, ¿se ha hecho o se va a hacer un estudio sobre el impacto económico del corredor del Mediterráneo? Y entonces ahí la respuesta fue, pero si el AVE y el corredor son lo mismo. Si son lo mismo. Esa fue la respuesta, ¿sabes? Para ellos. Para ellos es lo mismo. Claro que sí. Porque quieren colar el AVE en superficie y el corredor del Mediterráneo en superficie. Y es que no entramos por ahí. No entramos por ahí. No entramos. Que se quede en Beniel y sino que se quede en Orihuela, que ya está en la estación soterrada. Que se quede allí. No se ha quedado hasta ahora el progreso en la comunidad valenciana. No se ha quedado allí hasta ahora. Porque el Euromé, para ir a Barcelona, había que ir a Alicante a cogerlo. Aquí no ha llegado, no hemos tenido servicios como Dios manda. Con lo cual, que el AVE se quede allí si no quieren dejarlo en Beniel. Que se quede allí. Que nos da igual. Pero aquí que soterren. Aquí que soterren. Estación provisional en Los Dolores. Que se quede en Orihuela. Que se quede en Beniel. Donde ellos quieran. Que elijan. Pero mientras tanto soterrar. Y de ahí no nos mueve nadie. Porque tenemos la razón. Y no queremos que pisoteen nuestra dignidad de barrio y nos marginen del resto de la ciudad. No lo vamos a permitir. Que les quede claro. Porque les va a pasar factura. Y una factura muy gorda. Este empecinamiento que tiene de que el AVE venga en superficie. Una factura muy gorda. A todos los partidos que están apoyando que esa parasharela esté ahí. Y que el AVE venga en superficie. Porque eso es un monstruo. Eso es un monstruo lo que nos han puesto ahí. Y todos los partidos que apoyen eso tendrán una factura pero bien cara que pagar. Que lo tengan claro. Y si no que se definan ya de una vez. Que se definan de una vez. Hay tres estaciones. Beniel. Una provisional en Los Dolores. O Orihuela. Pero aquí soterra. Cuando pase por aquí soterra. Muy bien Loli. Venga. Muchas gracias. Pues Loli siempre hablando bien claro. Dejando las opciones bien clara. Para que no quede duda alguna. Y pues aquí veis. Esta pasarela. hoy de nuevo la policía ha tomado las vías. Hacía ya tiempo que no lo hacía. Está bueno hubo un día de los últimos 10-12 días. Quizás uno. Pero anteriormente nada. Y bueno. Y aquí los vecinos. Pues que pasa. Que se acuestan a dormir. Esperando que no hayan obras por la noche. porque son obras que les dificultan el sueño. En el mejor de los casos. Les impiden dormir. En el peor. Y sobre todo que son obras que luego no les mejora su vida. Gracias. Son obras que luego no mejora su vida. Es que no mejora su vida. Es que es. Es tristísimo. O sea. Tú imagínate que haces una reforma en tu casa. Y la padeces. Y luego resulta que esa reforma es. Pues para. Para que. Para que. Te sea más difícil salir de tu casa. Es que. Es una cosa. Es una cosa salvaje. Bueno. Estamos en ese momento. En el que tenemos. En esta plaza del subterramiento. Más agentes. Más agentes. Agentes. Que. Gentes. ¿Lo veis? Bueno. Nos podemos meter aquí. Están aquí a cada uno de estos lados. ¿Eh? ¿Eh? A ver. Me están llamando por aquí. Vamos a ver lo que me están diciendo. Si llama la gente. Vamos. La escuchamos. Madre mía. Aquí esto es una cosa. Madre mía. No, desde luego. Ni la pasada. Ciberes tiene tanta... Dime. ¿Tiene quien te lleve? Sí. Hay varias personas. Sí. Pero... Ah, gracias. Enhorabuena, hombre. Gracias. Por cierto, os quería hacer una pregunta también a José Luis. A ver si tiene un momento. José Luis. José Luis. ¿Tenéis un momento? A ver. Mira. Comenta una... Alguien de aquí, de Barcelona, ¿no? Ya sabe que está revuelta de la huerta. Gente está descubriendo que se le remueve un zarangollo dentro, ¿eh? En todas partes de España. En todas partes del mundo. Bueno, pues dice de hacer una cacerolada todos los días, lograr que en Murcia se haga una cacerolada todos los días, cinco minutos. A una hora concreta. A una hora. A una hora concreta. Para que la gente demuestre que aunque no venga aquí, está concienciada. Entonces, de que se mueva eso, de que se mueva esa idea a las nueve de la noche. Por ejemplo, a las nueve en Barcelona, era muy típico, el tiempo que estaba yo allí, a las nueve de la noche. Yo recuerdo en la época de no la guerra, de Irak, que a las nueve, bueno, nosotros estábamos en un piso con varias personas. Tuvimos que cambiar todo, ¿eh? Porque... Estamos aquí, a lo mejor podemos hacerlo a las once y cuarto de la noche, cuando estamos allá cada uno en nuestras casas, ¿no? Pero aquí, aquí lo podemos tener. Nosotros lo podemos hacerlo en la calle, participar en la calle. A la cacerolada. Claro, ¿no? O hacer el ruido, o gritando. El asunto está que... Si te dices hacer eso, yo me traigo la cacerolada más vieja para hacer ruido. ¿Eh? O me traigo yo mis cascabeles y mis... Lo que sea, ¿no? Aquí se pueden hacer unos cánticos, se pueden hacer unos gritos, se puede hacer una cacerolada. Al menos también que la gente del barrio se pueda hacer una marcha para animar a que la gente del barrio salga con la cacerolada. Aquí se puede hacer. Eso es cómodo. O sea, aquí me está enfocando a mí, ya que está aquí. Está con María. Estoy aquí. Hola. Que si... Yo animo a la gente que si no podéis venir por cualquier motivo o no os apetece, por lo menos salir un poquitín por la ventana y sacar la cacerola. O sea, cuando se dé la llamada a generar, pues no importa. Hacer un poco de ruido no pasa nada. Más vale que se muestre el vecino esos cinco minutos que no luego está pasando por aquí durante el resto de su vida y sus años. Claro. Por eso es una inversión, ¿no? Que es simplemente cada noche tú mostrar el apoyo desde tu casa y hacer ver que estés en casa no significa que quieras muro. Que quieras muro, sino simplemente que a lo mejor no sales por cualquier otro motivo, que cada uno tendrá su... Es que hay que conciliar vida personal, vida familiar, vida laboral. Es que, claro, no es fácil. No es fácil. Entonces se puede hacer y colaborar un poquitín con el ruido en... ¿Cuánta gente hay que quiere ir al gimnasio todos los días y no van? Quiero decir, y están apuntados, ¿no? Entonces, quiero decir que hay cosas que incluso... Ni pagando. Ni pagando van. Pagan por obligación. Esto que es gratis. Y luego no van. Esto es gratis. Podéis venir aquí a hacer ruido que queráis. Entonces, ¿la idea te parece correcta, te parece bien, te parece adecuada? Yo, vamos, si hay que hacer ruido, sabéis que yo cuando tengo que hacer ruido, hago ruido. Con mis encerros, con mis cascabeles, con mis campanillas... Y si tengo que traer otro casaro, lo traigo. Mira, dicen aquí que desde Cataluña también se apuntan a hacer cacerolada. ¿Eh? Eso también sería curioso, ¿eh? Que haya desde otros lugares también, la gente, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Nosotros, si es posible, combinamos todas las fuerzas a la misma hora y a nivel nacional, a ver si todo el mundo se anima, contra la precariedad y contra las cosas injustas. Podemos, de alguna forma, motivar a gente de que podemos quejarnos. Que por eso no nos van a poner multas. Es que, José Luis, sobran los motivos, ¿eh? Sobran, sobran. Sobran, sobran. Sobran los motivos. Cacerolada, a ver. Oye, ideas más multitudinarias han nacido de... Gandhi no lleva balasar. ¿Eh? Gandhi no lleva balasar. Como muestra de... Pues entonces algo así, una cosa sencilla. Y que luego la gente se contagie un poco y se impregne de esa justicia. O sea, que si alguien da buenas ideas, pues que las exprese. Rosa es la que ha dado la idea desde Barcelona. No sé si desde San o de qué lugar, que me lo confirme. Pero ha dado la idea y está triunfando tanto en Periscope como aquí la gente que se le ha ido comentando. Bueno, pues... Vamos a ello. Venga. Venga. Carmen, me voy contigo. Me voy para allá contigo. Venga, Carmen. Concha, ¿eh? No la buena es para la gente que ha demostrado que esto... No, no. Venga. 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 Venga, concha. Venga, concha. ¡Déu! ¡Déu! ¿Cómo te vas? Pues ahora viene un vecino y me lleva para allá también. Ah, sí. Sí, sí, sí. Vamos a estar aquí. Ya parece que se han ido la gente de allí. Sí, sí, han marchado allí, ¿eh? ¿Eh? El grupo de Afina y todas se han marchado. ¿Eh? Aquí queda Josemaría. ¿Eh? Buenas noches, María. Hasta luego. Queda Toñi. Queda Maricarmen. Oye, eh... Toñi, Maricarmen, una cosa. ¿Sí? A ver, espérate. Quito un poquito el... A ver, proponen... ¿Proponen aquí? No puedo mirar. ¿Sí? Es muy importante. Vale. Ay. A ver, proponen... Me voy a subir aquí en la acera, que si no... ¿Eh? Nos quedamos sin reporteros. Sí, un reconocimiento. Enhorabuena. Sí. Eso lo da Periscope. Periscope lo da a las personas que... Que crean un contenido único en Periscope, porque tienen sus contenidos, sus reportajes, tienen muchísima repercusión. Entonces lo dan. De hecho, hay un requisito que yo no cumplo, que es tener más de 20.000 seguidores, porque me han dado la distinción mayor, que es Big Oro. Y se supone que debes tener más de 20.000 seguidores. Pero claro, pero claro, ¿no? Y que hay más de un millón y medio de espectadores en todas estas noches, claro. Y tres millones de corazones, que es un gestico que la gente va haciendo ahí. Gracias por seguirnos y que se lo merece el premio. Pero, coño, es que me he enterado estos días, me he enterado estos días de que Periscope surgió porque un hijo de inmigrante que vivía en San Francisco, en Estados Unidos, dejó el trabajo, se fue a Europa a viajar, pues para inspirarse, para un tiempo, y llegó a Turquía. Y en Turquía se encontró unas inmensas protestas. Entonces, claro, Turquía hay mucha censura también. Y allí era gente, publicaba en aquel momento fotografías en Twitter, vídeos de 5 segundos en Vine, una red que estuvo un tiempo. Y él dijo que esos vídeos no hacían justicia a lo que allí estaba pasando. Y que debía haber alguna manera de que la gente contara la realidad sin censura. Y que eso solamente podía ser en vídeo y en directo. Y cuando regresó a Estados Unidos, creó Periscope. Es decir, que yo sin darme cuenta... ¿La represión ha creado también cosas buenas? Es verdad, porque es lo único que nos queda allá. La gente reacciona a la represión. La represión no crea cosas buenas, pero las reacciones de la gente, porque al final la gente no podemos decidir lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Entonces, hay personas que reaccionan de manera que cambian el mundo. Y al final, mira, nosotros aquí estamos haciendo un uso de Periscope, que era lo que realmente el creador, que yo no lo sabía. Cuando viniste y dijiste lo del tema del Periscope, que no conocíamos nada, y Carlos se quedó impresionado. Dice, he conocido a un chico, dice que es un revolucionario de estos de las redes sociales, y está proveniendo unas cosas, y mira tú, al final, era verdad todo. A mí me llamó mucho la atención que cuando entraba en Periscope, en la aplicación, salía un mensaje, que sigue saliendo, que pone, hecho orgullosamente por inmigrantes en América. Eso es un mensaje que, hablando de una aplicación tan masiva, en un mundo tan neoliberal y capitalista, no está... Maricarme, una idea solamente. Eso que me iba a decir... Sí, acabo eso, y digo, esa frase me acabó a mí por conquistar, es decir, esta herramienta puede ser muy buena para lo de Murcia. Comenta, desde Barcelona, dice que qué están haciendo las cavadoras. Bueno, ahora vemos. Comenta, nada de momento, comenta Maricarme, que desde Barcelona Rosa ha dicho, ha dado una idea, de hacer una cacerolada, en toda Murcia, cinco minutos, para que por lo menos la gente que no pueda venir, no se calle. Si tú quieres estar en tu casa, pero ha ruido. Entonces, todas las noches, por ejemplo, a las nueve de la noche, cinco minutos de cacerolada en Murcia, todas las noches, purupum, 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 y luego que la gente vuelva a su vida. La gente dentro de Murcia, claro, sería buena idea. Si a ti te hubieran dicho, ¿tú te crees que la gente iba a salir 200 días seguidos a la calle? Aunque fuéramos más, fuéramos menos, imposible pensarlo. Cuando dicen de por la luz, a tal hora... Entonces, lo único que esto, esto es algo que requiere de difundirlo, pero claro, sí es algo que al final es más fácil de incorporar en la vida cotidiana, ¿no? Y que incluso, pues, es una actividad muy familiar, porque tú con los niños, las niñas, pues venga, vamos a hacer ruido con los juguetes, venga. A los críos se les da permiso para destrozar un juguete, una olla, anda que no se disfruta con eso. Claro, pues pongo y dice, venga, hoy es el momento en el que vas a romper, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Y a lo mejor el abuelo y la abuela, no, no, que con esa es con la que yo me hacía la comida cuando me iba a coger tomates. En los años 50, ¿no? Pues difúndelo y vamos a ver la respuesta. Hay gente que dice, hay gente que dice, ¿sí? Hay gente que dice, por, aquí, ¿no? De, ¿por qué no comenzar por estos barrios? Y se podía hacer una marcha, o el momento que se hace la marcha, que la gente reciba la marcha con la cacerolada. Sí, sí, sí. Claro, es cuestión de empezar. Cualquier idea, sí. Claro. Si es que ya no nos queda nada más que protestar, hacer ruido y... Claro, hacer ruido, porque es que además dicen, claro, ¿sí que pasa? Parece que el que calla otorga, y eso es falso. Eso es mentira, porque muchas veces el que calla, calla porque no sabe, no le preguntan. Claro, si a ti no te preguntan ni callas, claro, entonces, mucha gente no sabe lo que pasa. Yo os puedo decir, mira, el otro día, yo os aseguro, cuando hay marchas, yo acabo, yo acabo desquiciado, perdido. Porque el otro día, quise venir aquí a la marcha de la TIE, cuando surgieron las marchas contra la precariedad y contra el paro, el día 1 de mayo. Mira, una persona en WhatsApp me decía que hacía nada, habían salido de las vías. Dos minutos antes me decían que ya estaban por Gran Vía. 24 minutos, 24 no, 28 minutos después me decían que estaban en Princesa. 30 minutos que estaban en la calle Correo. Yo me vine en un taxi a Torre de Romo, no había nadie. Entonces, yo me fui caminando hasta la Gran Vía y no había nadie. Yo retransmití toda la protesta de la marcha del 1 de mayo y no había nadie. Y luego resulta que habían fotos y vídeos de la gente haciendo la marcha y luego de la gente incluso detrás de los sindicatos con la pancarta por unos varios dignos. Y yo mismo que estuve ahí con la cámara no os vi a nadie, a nadie os vi. Hostia, desquiciado. Pero si yo vine aquí con un taxi, lo que quiero decir es... Me llaman a mí y yo te mando la ubicación. Pero si llega un momento que si ya había gente que había respondido. Pero claro, pues yo confío. Otras veces lo hemos hizo. Claro, hemos compartido. Exactamente. Y hemos compartido la ubicación y hay al taxi está por aquí a la derecha. Y hay al taxi está enseñándole, digo, mira, donde se mueva el punto, ¿sabes? Pero lo que quiero decir es para que veáis lo difícil que es que cuando uno vive al otro lado, el silencio, el silencio es absoluto. Y yo que quiero venir me desquicio porque digo, pues es que no sé por dónde está. Es que para mí no es lo mismo ir caminando a la Gran Vía que venir para acá que para venir para acá te tardas 40 minutos pero tengo que venir en un taxi. Y si vengo en un taxi y luego resulta que cuando vengo para acá ya me habéis hecho la de Chinoa, que cuando yo voy vosotros ya estáis allí. Vienen en un taxi y luego te tienes que ir caminando. Pues claro, tú sabes. Y luego que yo voy a la velocidad que también va a mi hermano, no voy a la velocidad que voy yo. Claro, yo me echo la mochila cuesta, me echo una carrera y yo que sé, me tomo uno al lado de tu rompo en medio y si hace falta y luego sigo corriendo, ¿vale? Pero claro, entonces no es tan fácil cuando uno dice es que la gente podía luchar más, que no es tan fácil. Pues mira, por aquí insisten que nos hagamos oír cucharón de metal picando fuerte sobre una cacerolada. Hace un ruido bestial. Y aquí hay gente en Murcia que hasta tiene cencerros en casa, tú sabes aquí la historia, ¿eh? Con cencerros. ¿Qué es un tesoría? Yo me consigo alguno, ¿eh? Seguro, porque tengo familiares, yo ya no tengo, pero he tenido cencerros, un cencerro. Yo puedo conseguir. Sí, sí. Ahí, tolón, 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 de la porrega. Claro, claro. Nos corregamos en la mochila, en la mochila nos corregamos cencerros. Mira que si, ¿eh? Que si al lado de la casa de Vallesta gente que igual ni sepa que vive por ahí el alcalde se despierta el alcalde, bueno, se despierta a las nueve, pues se está echando un sueño ahí sin querer en el sofá, ¿sabes? Y que diga, ¿qué es esto? Y dije, pues habrá gente que ni sepa que tiene el alcalde ahí viviendo al lado, ¿sabes? Y que diga, ¿usted es esto? ¿Qué es esta cacerolada? Pues es de la gente que... Oye. Hace tiempo aquello las vean que esto pudimos hacer. ¿Eh? Salud, sí, además, esto es una cosa, mira, esto es una cosa que... Es que no me están cortando las alas como decía uno. Nada. Mira, si nos cortan las alas, yo he visto a pollo, yo he visto a pollo con el cuello cortado caminando. Sí, 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 por el nervio, por el nervio, que sí, que sí, ¿eh? Mi familia... Mi familia era familia de campo, familia que cultivaba, prácticamente no compraba nada, tenía, decía, su matanza, sus cosas, para mí es muy cruel haber visto todo eso, pero hostia, eso de que tenían un pollo en una mesa plegable que lo estaban ahí despolumando y todo, lo cortaron en el cuello, y yo estaba ahí que no tenía ganas de mirar porque es que a mí se me caía el alma al suelo y el pollo con el tope helado, todo ardiendo que estaba, con el cuello cortado y se cayó de la mesa. Y mi abuela y mi madrina ¡Cógelo, cógelo! Y yo partiendo media risa, pero ¿cómo cógelo? Pobre pollo, ya cómo está, ¿sabes? Es la única risa que eché viendo un pollo muerto, ¿sabes? Pues vamos a hacer así, vamos a hacer como pollo sin cabeza. Mira, ese puede ser el eslogan, todas las noches, a las nueve, cacerolada como pollo sin cabeza, contra el muro. Como pollo sin cabeza, contra el muro. ¿Eh? Pues nada, eso quería comentaros. Bueno, Doñi, maricarme, sí, ahora viene aquí el vecino y vamos para la casa. No te lo voy a decir más, pero... No, no, sí, sí. Otra vez, bueno. Y Jesús, ahí también está, y hay otro vecino, sí, sí. ¡Hola, Jesús! Soy del frío. ¡Jesús! Está lloviendo agua, acaba de comer, bueno. Pues oye, Toñi. Muy bien, lo del premio, y la difusión, y todo. Pues sí, eso es un reconocimiento que se da para la gente, como te digo, que tiene más, que causa más interés, que crea también contenido único, y tiene una ventaja sobre todo, que es que ahora mismo, si yo tengo algún problema en Periscope, tengo contacto directo con el soporte técnico, entonces me responden más rápido. Entonces, ya para temas de censura, de momento no, aunque no he probado a retransmitir, no he probado a retransmitir con el móvil. Lo retransmito con la tablet, y de momento, eso va salvando las dificultades técnicas que ahí había. Pero en aquel momento, es que no era solamente a mí. Porque se dice, mira, Cecilio, pues oye, no, no, es que era mí, era Josefo, era Alejandro, era Marco, eran muchos vecinos. Pero no se puede. Era mucho vecino, y mira, no lo han silenciado. Pero la gente no se puede. Fíjate, después de eso, eso pasó, porque se comenzó a tener 10.000 reproducciones, 30.000, y hay un vídeo de la censura, que logró tener 97.000 reproducciones. Otros han tenido más de 140.000. Y claro, todo eso al final ha hecho que también ahora ha facilitado que haya habido más repercusión, porque la gente también apoya cuando más necesidad hay, ¿no? A ti te ven caminando un poquito mal, igual no te ayuda. Pero ya te ven en el suelo y la gente te da la mano. Entonces, exactamente, entonces, se ha demostrado que no sea todo tan deshumanizado. Jolín. Pues bueno. Que hoy nos toca a nosotros, mañana le tocará a otros, y así es la cosa. Y que incluso si no nos toca, mañana a nosotros igualmente tenemos que ayudar. Vamos a ver, la gente no hace deporte... Mira, mira, Toñi, la gente la gente hace... ¿También? ¿Todo la yo? Sí, claro. Cuando usted pueda. Vale, mira, yo hago un comentario a Toñi, digo, Toñi, la gente, mucha gente hace deporte de riesgo y se juega su vida, se da hasta su dinero en escala en montaña, en rafting, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y algunas toman su sitio, toman sus precauciones, etcétera, pero se le congelan los dedos y viene muy mal. Entonces, el luchar, el luchar... ¿Sí? ¿Vienes? Ven, ven, ven. Ven, ven. ¿Sí? Venga, por... Vamos a ver que no, que no, vamos. Y entonces, el luchar, a veces dice, ya, pero es que cuesta esfuerzo, cuesta dinero, cuesta tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Un deporte sí? ¿Y luchar por una causa justa? No, es de tonto. Subirse un 8.000 es de gente admirable y estar aquí 233 días seguidos es de gentucilla? No. Eso no es así. Hay mucha gente que es solidaria. Eso sí que no lo sabía. Yo pensaba que cada uno iba a lo suyo y a raíz de todo esto me da cuenta de que hay gente que tiene unos valores por el prójimo y por ayudar que me sorprende y me hace creer que en el ser humano. Muchas veces pensamos que la gente estamos hechos unos zombies, adormecidos, entristecidos. Era una pasota que vivían todos muy acomodados y no, los ideales están ahí y gracias a Dios no se pierden. ¿Y cuánta gente hay que aquí te tengo que incluir a ti como tú que viene a las vías y está todo el momento sonriendo? Hay gente a la que no le han robado la sonrisa. No, a mí todavía no. Espero que no me la robe nadie. Lo digo por algún desaprensivo, ¿entiendes? A cada cual lo suyo, pero a ti no te han robado la sonrisa. No, no me la roban porque todas estas cosas lo que me hacen es que sonría más. Mientras haya gente, ¿entiendes? como vosotros y como esta gente que viene aquí, la sonrisa no se me va a ir. Y ya está. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver si viene la persona, si viene la persona que decía que quería hablar, también tienen que venir a por nosotros. Hay personas que me están llamando, supongo, que para saber si tengo medios para irme a casa. Sí, está aquí José Luis, pero también va a venir Ricardo, hay más personas aquí que me podían llamar a Jesúsico, que ya Jesús cuando viene conmigo es porque ya la cena ya se le ha acabado. Pero ese es el segundo o el tercero, o sea, ese no es el primero. Qué suerte. Sí. Y míralo, ¿eh? ¿Sabes? Míralo, sincha a comer por las noches que dices la cena hay que hacerla floja. Pues yo no sé, tú por las noches duermes o bailas porque, ¿qué haces en la casa tú? Vamos a verlo, ¿eh? Está ahí fuerte el tío y comiendo un montón. Y en la casa también, no sé quién se la da, pero se ve que la gente también. Aquí le da pipa y se me pone a comer pipa. ¿eh? ¿Ayuda a tu hermano en casa? Bueno, no es que ayude, es que él hace que las cosas también. Sí. Claro, hoy, por ejemplo, antes de venir para acá estaba recogiendo ropa, además, tiene una paciencia que yo no tengo porque la ropa, además, hoy estaba tendida en una parte bastante lejana, iba por unas prendas, iba por unas prendas, llegaba a su habitación, la doblaba, la guardaba, recogía otra prenda, iba a la habitación, la guardaba, yo no tengo la paciencia, esa de ir prenda, 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 que luego es sano, porque hace ejercicio, claro, así está, que en la casa también camina, o sea, él no para, en la casa también camina, entonces así está, se mantiene en forma, ya lo ves, sin chacomé, pero se mantiene en forma, venga, pues vamos a ver, vamos a ver si viene, vamos a ver si viene, yo también voy a avisar por aquí, que me están esperando, y hay candidato de sobra hoy, para ir a casa, eh, venga Toñi, oye, un abrazo para Carlos, que nos acordamos mucho, eh, ¿vale? Venga, Toñi, hasta luego, gente de Jesús, vamos a cruzar la calle, bueno, Maricarme, José Luis, viene una persona también, es, sin problema, ah, vale, vale, estupendo, y hay una persona también aquí, que decía que iba a comprar tabaco, y que ahora venía, que quería hablar, pues vamos a ver, si viene a hablar, que, vamos a ver, vamos a ver, bueno, nosotros ya, nos vamos a ir también despidiendo, eh, pero, pero, una persona decía aquí, que se quería acercar para hablar, hoy, en resumen, 233 días seguidos, en Murcia, pues que ya veis, esta pasarela, esta pasarela, de, 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 todavía, dos excavadoras, en el puente de Ronda Sur, si, eso era lo que estaban preguntando, aquí la gente por Periscos, si, que quiera lo que estaba pasando, pero, habían personas también aquí, que decían que las excavadoras, no estaban haciendo cosa alguna, eh, esperemos que no hayan obras esta noche, yo, en cualquier caso, lo que quiero es ir, recuperando fuerza, poco a poco, para, cuando haya que medir de noche, de madrugada, lo que haga falta, venir para acá, insisto, que por eso es muy importante, seguir la cuenta, para, estar al tanto, estar al día, en el momento que haya un Periscop, ya sabéis que aquí, pues, en, este Periscop, lo que hacemos es fundamentalmente, eh, mostrar la revuelta de la huerta, ¿no? Pero, pero, esto es la realidad mostrada, la realidad contada por sus protagonistas, y entonces, en, en esa realidad contada por sus protagonistas, pues, tenemos las reclamaciones de, los pensionistas, por un, una pensión digna, y tenemos otras realidades sociales, es decir, que durante el día, es posible que, en algún momento, conecte, en algún Periscop, de un asunto diferente a este, pero siempre, siempre, es dar voz, dar visibilidad, a quien realmente, lo merece, mira, Isabel Costa, que estaba aquí antes, buenas noches, buenas noches, Isabel, entonces, por el día, pues, puede pasar que, pues, veamos, la realidad contada por las personas, semejantes a ti, o puede pasar, que esa realidad, sea parte de esta revuelta de la huerta, de gente, que, me haya avisado, oye Cecilio, ven para acá, si tiene fuerzas, porque están poniendo el muro, a marchas forzadas, Sergio, nos vemos mañana, eh, que, tú ahí además, yo insisto, para quien no lo sepa, que, te conectas desde Costa Rica, todos los días, entonces, también, un esfuerzo ahí, 202 noches, que lleva, Sergio, conectándose desde Costa Rica, 202, porque aquí en Murcia, llevamos 231, y, Inma también, tiene que ir por ahí, por ahí, eh, también, creo recordar, que ya por septiembre, finales de septiembre, Inma, Inmaculador, desde Alicante, estaba conectada, estos días, se la ha echado también en falta, vuelvo a insistir, porque antes igual, no me oía, pero se la ha echado mucho en falta, Inma, se echa mucho en falta, Inma, además, esa alegría, que se le pone en la cara, a Isa, cuando, yo te veo por aquí, conectada, y, y, y se lo, y se lo comunico, se le iluminan los ojos, es curiosísimo, una de las luchadoras aquí, de, la plataforma, pro soterramiento, bueno, pues estabas esperando, mira, aquí viene el hombre, a ver si quería decir algo, vamos a ver, no sabemos lo que va a decir, pero, no, es que veráis, creo que pasó, un día, que estabas tú aquí, y, y que yo lo supe, nada más viendo la cara, que tenía Isa, creo, creo que pasó, quiero decir, que tú estabas al lado, mira, ya se nos va, estoy por aquí, esperándolo, se nos va, voy a pegar un grito, bueno, se nos ha ido, quien iba a hablar, bueno, mañana, cuando quiera, considere, puede hablar a este micro, que ya, no son horas, de estar por aquí, ya, es tarde, bueno, pues nos vamos a despedir, con, ya la, imagen, una de las imágenes icónicas, de estas protestas, hoy, con una parte, un detalle, de esta imagen, y esperemos, que las excavadoras, esperemos, que las excavadoras, que han dicho, que están por Ronda Sur, no sean, para hacer obras, esta noche, esperemos, insisto, que, ya hubo una noche, que, que viene aquí, a casa de, de, Loli, y a la, 1.40, 1.45 de la noche, comenzamos a emitir, o sea, puedes seguir esta cuenta, y, para estar al centro, bueno, pues, ah, por cierto, hoy he publicado, en Facebook, igual también lo hago, en Instagram, y en Twitter, la imagen, pues, que muestra Periscope, por, por ser, un usuario, un gol, ¿no? Viboro, me causa mucha vergüenza, compartir eso, lo insisto, yo en eso, pero claro, ayer me decían, que, hay que quitarse un poco, de vergüenza, para luchar contra tanto sin vergüenza, me daban un zaskal, con mis propias frases, y me animaba, a que lo hiciera, pues, para que la gente lo supiera, entonces lo he hecho, ¿eh? Claro, eso de que te den zaskal, con tus propias frases, pues, duele, pero, oye, pues, se aprende, pues nada, pues, lo he hecho, y en Facebook, he puesto, la mención, de que, ahora mismo, como usuario de Periscope, destaca como, usuario, Vip, gol, que, bueno, es la máxima distinción, que puedo hacer, Periscope. Sí, claro, pero da vergüenza, da vergüenza, yo no tengo ahí, un lado narcisista, que, que me, que me diga, comunica esto, ¿no? Yo, para mí, soy el mismo, de hecho, el, tener ahora, esta distinción, hace que, deba tener más cuidado, a la hora de, de, retransmitir, porque a lo mejor, alguna persona, hace algún comentario, que, incumple las normas de Periscope, pero, mira, pues si me quitan la distinción, pues nada, otro día, celebraremos, que ya no tenemos la distinción, ¿qué le vamos a hacer? Es que es así, aquí, celebramos la poder, y los divorcio, va así, si todo va, para mejor, celebramos, celebramos la unidad, y las divisiones, por ejemplo, Murcia la parte, esa separación, no mola, esa separación, no gusta, esa separación, no es saludable, esa separación, no es sana, es indigna, no la celebramos, luchamos, ahora, separar a los corruptos, del ayuntamiento, esa separación, ayuda, esa separación, es digna, esa separación, merece la pena, la celebraremos, luchamos, vamos así, ¿ves? Entonces, lo he dicho, lo he dicho, porque de vez en cuando escucharéis felicidades, no mi cumpleaños, eso ya se celebró aquí también en la Pías, dos días, la noche del 5, y luego el 6 de diciembre, ¿no? Fue precioso, y, en este caso, es por, por la distinción de Perisco, bien, pues eso se debe, insisto, se debe a que esto, que estamos mostrando aquí, cada día, interesa, interesa, y que, si no lo muestran los medios, es porque no les da la gana, es porque algo esconde, ¿eh? Algo esconde, y aquí mostramos la realidad, aquí no escondemos la realidad, porque la realidad somos nosotros, y no nos podemos esconder los unos de los otros, al menos no debemos, y aquí, esto es la realidad contada por sus protagonistas, y los protagonistas eres tú, soy yo, somos la gente, la gente para la gente, le gusta a quien le guste, le disguste a quien le disguste, si te gusta esto, pues compártelo, lo vas a compartir tú más que yo, porque yo insisto que, tengo vergüenza, mucha, procuro proteger mi vergüenza, porque si no, me acabaré convirtiendo en un sinvergüenza, de éxito, seguramente, pero un sinvergüenza, pues a mí, permíteme que todavía mantenga cierta vergüenza, podría a lo mejor compartir, difundir más todavía lo que yo hago, pero me gusta compartir y difundir, también, lo que hacen otras personas, y eso es lo que estoy haciendo con este... y eso es lo que estoy haciendo con este... y eso es lo que estoy haciendo con este... y eso es lo que estoy haciendo con este... y eso es lo que estoy haciendo con este...